Muy buena gente querida, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Piura, Perú, y miren lo que me encuentro acá. Es la segunda que me encuentro, la segunda, cono, se ve que hay unas cuantas, eh. Vi una ayer cuando llegué, hoy salí a caminar y vi otra y ahora es la tercera. Estaba viendo la moto, hay unas cuantas acá por lo que veo. Fíjense la modificación que tiene la suspensión, esa le suelen hacer porque bueno, el sistema de violetas es medio complicado. Yo estoy viajando con esta, vengo de Argentina. ¿Esta es de YouTube? Sí. Proyecto Alarca, eh. Claro. Ah, ya. Soy yo. ¿Cuántos tiempos ya tienes? Y ya llevo dos años y medio, ahora la voy a hacer arreglar acá en Piura. Si se ve en moto, quiere decir que hay repuestos también. Sí, sí, decía, y también teníamos una roja. Ah, ¿tenía una roja? Muchas gracias. Ya, te puedo seguir en tu canal de YouTube. Bueno, gracias, gracias. Chau, chau. La tercera que me encuentro, en realidad vi dos rojas y una celeste. Y me dice la señora, ¿vos sabés el de Proyecto Alarca? Se ve que había visto los videos, qué buena onda. Bueno, no sé qué les estaba diciendo, me desconcentré con la Econo. Bueno, la idea es llevar la moto al taller, por fin vamos a ver qué es lo que tiene adentro. Ya no da para más, demasiado que llegó hasta acá esta Piura, pero ya no la quiero forzar más. Está perdiendo muchísimo aceite, está quemando muchísimo aceite y está haciendo ruido sobre todo. Hace ruido el motor, golpea y hace una vibración rara también. El hecho de estar tanto tiempo arriba de la moto, cualquier ruidito, cualquier vibración extraña, ya la siento al toque, ya me doy cuenta. Entonces es momento de arreglarla en Piura. Y lo bueno es que creo que es la ciudad en Perú donde más conos vi hasta el momento. Ya vi tres, así que eso me da una buena, eso me da esperanzas, digamos, de que se consiguen los repuestos. Creo que es acá. Bueno, llegó el momento, ahora sí, con la moto limpita, acá está Flavio desarmando motor, desmantelando, recién le saqué la pedana. Bueno, Flavio le sacó el caballete, vamos poniendo todo acá, filtro de aire. A ver qué es lo que tiene, qué es lo que está pasando ahí adentro, de una vez por todas vamos a descubrirlo. El problema para mí está acá adentro, el problema está en el pistón. Pistón, cilindro, aros, algún problema ahí porque está humeando. Así que eso para empezar. Y después, bueno, esperemos que no haya nada más, que sea eso nomás. Después de, ¿cuánto? Dos años y medio que arrancamos el viaje, un poco más de dos años y medio, vamos a abrir el motor del Econo por primera vez, ¿eh? 20.000 kilómetros más o menos, así que demasiado, demasiado, y demasiado fuerte le di también. La macana me la mandé en Bolivia cuando volví de la ruta a la muerte de Coroico. Ahí algo pasó, se agarró el motor. ¿Se acuerdan que les conté que hizo un ruido en la ruta que me asusté? Acabo de escuchar un ruido en el motor, algo se rompió, venía subiendo, subiendo, subiendo. Cuando empezó a hacer un ruido en el motor, no sé qué será, pero algo grave es, y es en el motor. Para mí ahí se agarró el motor y ahí empezó a humear y bueno, se empezó a grabar el problema. Pero bueno, 20.000 kilómetros, cruzando varias veces la cordillera de los Andes, calor, frío, todo. No, no está tan mal, ¿eh? No me puedo quejar. Esta goma es la que va del filtro de aire al motor, el polvillo que tiene adentro, miren. Todo esto entra directo al motor. Me dice acá Gabriel que es lo que malogró, lo que dañó al motor. Por más que tenga filtro de aire, cada tanto hay que desarmar y hay que limpiar esta goma y el filtro de aire cambiarlo directamente. Gabriel la tiene re clara, la está desarmando con los ojos cerrados a la Econo. Esta vez le tocó cirugía mayor a la Econo, ¿eh? A corazón abierto, miren. Ahí está. Mira toda la arena, ¿eh? Mirá lo que es eso. Mira esto. Mirá la mugre que tiene, todo carbonillo. Todo carbonillo y arena ahí. Ahí se puede ver la rayadura del motor, del motor, del pistón. Fíjense. Qué loco que este pistoncito me haya traído hasta acá, desde Argentina. ¿Y el cilindro cómo está? ¿Está rayado también? Sí, un poco rayado. Ah, sí, mirá. Ahí se ve. Sí. Acá tenemos varias cositas ya. El motor, cadena de distribución, el pistón, los aros. Acá están los discos de embrague que ya están quemados. Hay que cambiarlos. La junta, acá está la tapa de cilín, la tapa de válvula, el perno. Bueno, todo esto hay que cambiar. Acá están las válvulas, la de escape, la de admisión. Esto también va a haber que cambiarlo. Qué chiquititas que son. Lo recorrimos todo Piura hasta que, bueno, conseguimos finalmente un pistoncito estándar de la Econo. Bueno, estándar, estándar. Es todo un hallazgo esto. Así que lo que vamos a hacer es rectificar, es encamizar el cilindro. Siempre que se pueda poner repuestos japonés, mucho mejor. Miren, Osaka, Japón. Acá están los aros, el perno, todo. También los discos de embrague. La cadenita de distribución, también le vamos a cambiar. Acá están las rueditas de distribución, todo nuevo. Así que nos va a quedar nueva la Econo, ¿eh? El motor va a quedar prácticamente cero kilómetros. Miren lo que es este negocio. Me vine a comprar un caño de escape. Creo que conseguí el caño de escape de la C90. Este es un negocio gigante y es tipo autoservicio. O sea, miren, cubiertas por acá. Acá hay cuadros, acá hay horquillas. Bueno, es gigante. Y para arriba siguen las herramientas y los repuestos y los accesorios. Por acá debe estar el escape. Me dijeron primer pasillo al fondo. Creo que quedan dos, solamente dos. Así que vamos a aprovecharlo. Si es el mismo de la C90. A ver, a ver, a ver. Acá, acá, acá hay escapes, acá hay escapes. Anda a encontrar el de la C90 ahora. Acá lo conseguí. Fíjense, el mismo escape que tiene mi moto. Es el de la C70, pero va perfectamente en mi moto, en la C90. Lo único que tengo que ver es que coincida la curva, pero es el mismo. Quedan solamente dos. Este y uno más. Así que el que quiera conseguir un escape de cero venta, este del Vintage, que es el que me gusta a mí, acá puede venir a comprarlo. Acá estábamos trasladándole al cono. Esto es lo bueno de viajar con motos chicas. Entre tres la estábamos moviendo. La estábamos llevando al quirófano. Así o al revés, Gaby? Ahí estábamos. Ahí estábamos. Ahí va uno. Acá es otra cosa. Acá Gabriel ya está armando el pistón, poniendo el pistón en el cilindro. Ahí va a poner el perno, el pin, le llaman acá en Perú. Así que bueno, es una de las últimas tomas del cilindro afuera de la moto. Ya no sé si hoy o mañana, pero ya pronto lo coloca Gabriel. Y bueno, ya está todo. El tornero hizo el trabajo, quedó perfecto. Acá está todo lo que es embrague. Se va armando el rompecabezas, eh. Cilindro colocado, tapa de válvula colocada, la cadena de distribución también, los rodillos de distribución también. Acá va un resorte y este tubito, si hubiese podido cambiar, pero está perfecto. Fíjense, ahí tiene un plastiquito, una goma, que no se gastó, así que se dejó. Esto lo que hace es, con el resorte, tensar la cadena de distribución, que sí se cambió, sí es nueva. Así que va tomando forma a poco la cono, eh. Mientras tanto también, aproveché para cambiar el cable del freno delantero. Fíjense, es nuevito. En un rato la ponemos en marcha. Después, bueno, falta ver freno delantero, falta ver velocímetro. Ah, el carburador. El carburador lo está limpiando ahí Gabriel. Todo lleno de polvillo, de arena. Y eso fue lo que, de alguna manera, rompió el motor también. Está quedando todo impecable, todo estándar. Casi, casi cero kilómetros, les diría, eh. Llegó el momento de intentar poner en marcha la cono. Qué bueno es volver a escucharla, qué bueno es volver a escucharla. Venga, tiene que ir a prender. Ahora sí, terminada la cono. No puedo creer que estoy diciendo esto. Cuántos días que estuvimos metiéndole mano. Así quedó la cono. Estéticamente no cambió mucho, salvo del otro lado. Del otro lado está lo más interesante, que es el escape nuevo flamante. Miremoslo bien ahora, saquémosle foto ahora, que está nuevito, cromado. Porque bueno, ustedes saben cómo se pone con el tiempo. Se oxida, se pica. Pero bueno, es normal del uso. Lo principal, que es lo que hizo Gabriel, que es lo que está acá adentro, no se ve. Justamente, es todo el interior del motor. También la instalación eléctrica tenía una bobina quemada, por eso no cargaba la batería. La vamos a poner en contacto. Fíjense, ahí prende la luz. Tenemos bocina, que es importantísimo acá en Perú. Frenos nuevos, le cambié la cinta que me habían quedado de... Creo que desde la Quiaca las traía, la cinta. Me las había mandado a Córdoba Motos y las tenía ahí en las valijas, así que era el momento ideal. Cinta nueva adelante y cable de freno nuevo. Y cinta nueva de freno atrás. Colocamos la tripa del velocímetro, que es esta acá. Así que también ya podemos saber a la velocidad que vamos en la cono. Le coloqué la caja de herramientas, que en la encomienda, cuando la mandé desde Cusco a Tumbes, me la habían roto. Ya veo que algo acá se rompió. Se rompió la caja de herramientas. Giro la rueda y no gira la caja. Se salió. Se rompió ahí. Rompieron. Bueno, está bien firme nuevamente. También se cambiaron los discos de Brage. Todo eso se hizo nuevo. Quedó un lujo. La verdad, estoy súper contento. Quiero que escuchen cómo suena el nuevo escape. Arrancan la primera patada. Escuchen esto. No, no, me encanta. Me encanta el sonido que tiene este escapecito. Es muy parecido al otro, pero más suave. El otro era muy bochichero. Retumbaba mucho. Mucho ruido a lata hacia el otro. Fíjense, la curvita cromada, nuevita. Y bueno, el silenciador. Vintage, como a mí me gusta. Todo cromadito. Estoy muy contento con el nuevo escape. Y con toda la moto, cómo quedó. Escuchen esto. Bueno, Gabriel, muchísimas, muchísimas gracias. Sos el responsable de que haya quedado tan bien la moto. Tremenda responsabilidad. No, muchas gracias, en serio. Muchas gracias porque la dejaste un relojito. A ver, ponéla en marcha a vos. Arranca suavecito en la primera patada. Hay algo que no les conté de Gabriel. No solo tuvo Econo, no solo la conoce mucho. Sino que es un mecánico del Dakar. Participó en las dos ediciones que el Dakar estuvo acá en Perú. Estuvo como mecánico de KTM. Nada más ni nada menos. O sea, un mecánico del Dakar me arregló la Econo. Me estoy yendo de Piura. Son las 5 y media de la mañana. Creo que nunca salí tan temprano a un viaje en moto. La ruta para hoy va a ser larga. El motor es nuevo y lo quiero ir asentando de a poco. Acá estoy con Neil, un seguidor de acá. Nos conocimos hace unos días. Que tiene una Econo también. Faro cuadrado, como pueden ver. Bueno, vamos a hacer un poco de ruta juntos. Es muy loco salir de noche. Es más, no tengo la luz prendida. Ahí está. Ahora que tengo batería, tengo luz, tengo todo lo necesario. Bocina. No me gusta tocar la bocina, pero en este país creerme que la bocina es muy necesaria. Es tan necesaria como las luces. Porque la gente se maneja así, a los bocinazos. Tenés que tener bocina también para anunciarte, para avisar que estás pasando. Hay un dicho que dice, a donde fueres, haz lo que vieres. Y bueno, acá en Perú se usa la bocina, así que hay que usar la bocina. Como les decía, salgo bien temprano porque la ruta para hoy es bastante larga. El lugar al que planeo llegar queda a unos cuantos kilómetros. Hace una semana que estoy acá en Piura. Por ahí en el video se ve un resumen muy cortito de todo lo que fue pasando, pero estuvimos una semana con Gabriel. Llegué el domingo pasado y hoy es domingo. Ya pasó una semana y me estoy yendo. Estuvimos una semana sin parar, haciéndole cosas. Gabriel se puso el proyecto de restauración al hombro y bueno, la verdad que me ayudó un montón. Sobre todo con el tema mecánico, que yo no la tengo muy clara con eso. Tenemos velocímetro nuevamente. Bueno, ahí no se ve muy bien porque no alumbran mucho las luces y porque está roto el tablerito. Está bueno porque puedo ir viendo la velocidad ahora, no pasarla mucho de 50, 55 kilómetros por hora. Yo creo que esa velocidad va a estar bien para ir asentándola todo el camino. Al menos los primeros 1000, 2000 kilómetros le voy a dar tranqui. Uy, qué pozos que hay acá. No se ven tanto de noche, no estoy acostumbrado a viajar de noche. Pero va a ser media horita nomás, en un rato ya sale el sol. Estoy atravesando un desierto desde hace unos kilómetros. Hay médanos, hay dunas. Acá ya hay un poco de vegetación. Pero por lo que vi, son unos cuantos kilómetros, no hay nada. Vi una estación grande, una estación de servicio grande. Y dije, esto debe ser lo último que voy a ver por un buen tiempo. Y sí, hace varios kilómetros que vengo y no hay nada al costado de la ruta. Así que despacito nomás hasta llegar a un próximo pueblo. Y lo que sí, hace mucho, mucho frío. Típico clima de desierto, que por la noche hace frío y por el día hace calor. Mucha amplitud térmica. Como verán, ya hace un tiempo que no tengo campera de moto. Tengo esta campera que es abrigada, sí. Pero no es de moto, no te cubre el viento. La campera de moto que tenía la dejé en Tumbe porque ya estaba muy gastada. Ya no andaban los cierres. Así que en Lima voy a ver si me compro una campera o consigo alguna. Restaurante Grifo Macanudo. Vamos a parar un rato. Si me puedo tomar un té, un café caliente. Porque no me avivé de traer agua caliente en el termo. Para hacerme algún cafecito, algún té. Esto es de gallina, ¿no? Sí, es de gallina. Gallina, arroz, yuca. Gracias. Tremendo desayuno. Nunca había desayunado de forma tan suculenta como en el restaurante Macanudo. Muy bueno. Entré, le pido a la chica un té. Primero un café con leche, pero no había. Así que le pedí un té caliente para entrar un poco en calor porque estaba muerto de frío. Y le pregunto, ¿tenés desayunos? Sí, me dice. Puede ser gallina, puede ser lomo, desmechado. Ah, sándwiches, le digo. No, no, el plato, me dice. Ah, bueno, dame un plato. Me terminé comiendo un plato de arroz con gallina, con yuca y ensalada. ¡Oh! Que me pasó cerca. Lo necesitaba. Salía a las 5 de la mañana, no había comido nada, tenía un hambre terrible. Así que me vino muy bien. Y además aproveché para que pase un poco el tiempo también y caliente un poco el ambiente. Ahora está un poquito más cálido ya el clima. Ya no hace tanto frío como hoy a la mañana temprano. La Econo se viene comportando de maravilla. Vengo a menos de 50 kilómetros por hora. Nunca la pasé de esa velocidad. Lo bueno es que hace frío, no levanta temperatura, no recalienta tampoco el motor. Lo que está todo nuevo por ahí hace que recaliente un poquito. Controlé el aceite. Está perfecto. Quedó todo muy bien. Lo que sí veo que me estoy quedando sin nafta. Así que voy a tener que pasar a reserva y en un rato parar a llenar el combustible. Si es que no encuentro estación de servicio en los próximos 20, 25 kilómetros, que es lo que me da la reserva. Bueno, fue tan largo el desierto que yo también me quedé sin nafta. Así que vamos a recargar. Y todavía no se terminó, ¿eh? Todavía sigue siendo desierto. Creo que es Chiclayo la próxima ciudad. Va a continuar el desierto. Estoy atravesando la ciudad de Chiclayo. Es una ciudad bastante grande por lo que tengo entendido. Agarré la vía de evitamiento, que sería como la circunvalación. Porque si me meto en la ciudad no salgo más. Me dijeron que me conviene agarrar esta ruta que rodea, digamos, la ciudad. Manejo defensivo activado, ¿eh? Muy atento acá, Pablito, ¿eh? Bueno, acá no sé quién tiene el paso. Supongo que el que se mete primero. No hay semáforo, no hay nada. Logré pasar el cruce. Listo, ya estamos, ya estamos. Uy, me clavó los frenos el chabón. ¿Cómo onda, hermano? ¿Todo bien? Pero esto se pasa que no. ¿Ah, sí? Dale, dale. ¿Lo pongo ahí adelante? Acá lo ponemos, ¿no? Acá sí que empezó a soplar lindo el viento, ¿eh? No sé si se nota cómo va la moto de costado. Este que estoy atravesando ahora es otro desierto más. Ya crucé como tres. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, un segundito. Bien, todo bien. Tranquilo. Mirá, allá arriba del camión van, va gente, va una pareja. Lo vi mucho acá en el norte de Perú. Los camiones cuando no llevan el equipo arriba, digamos, cuando van vacíos, muchas veces van llevando gente. Por lo que me dijeron, la mayoría son venezolanos. Y algunos camioneros los llevan. Los he visto también haciendo dedo en la ruta, en los paradores. Entonces, dejo momentáneamente la Panamericana y me voy hacia la costa nuevamente. Me voy hacia un pueblo que se llama Puerto Malabrigo. La idea para hoy es hacer noche cerca del mar. Vamos a ver si pongo la carpa por ahí o en alojamiento. Todo depende del viento que haya. Y volvió el ripio también, ¿eh? Son 16 kilómetros de ripio hasta la playa, hasta el mar. Inflé las ruedas a tope y está media rebotona la moto. ¡Qué buena onda! Acá me encontré un asfaltito. Ahora sí, mucho mejor. Está buenísima esta ruta encima. ¿Qué será esto? ¿Caña de azúcar? Tiene toda la pinta, ¿no? Esto debe ser Puerto Malabrigo. Sí, allá está el cartel. ¡Ay, ay! Acá está el cartel. Llegué un poquito tarde, ya se está nublando. ¡Qué bajón! Yo quería disfrutar de la playita con sol, pero me parece que llegué tarde. Ya se nubla y me parece que hasta mañana no sale el sol. Acá está, me reencuentro con el mar, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué lindo lugar! Claro, es toda onda surfer acá. Mirá las bolas que hay. Igual no sé si es temporada de surf, porque estamos en invierno. No sé, no tengo idea igual de surf. Nunca surfé. El barquito, el escarabajo. Mirá la camper esta, qué buena que está. De Argentina. ¡Buenas! ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo tranqui. ¿Nos encontramos los argentinos? Tranquilo. ¿Todo bien? Joaquín, ¿no? Joaquín. Pablo. Florencia. ¿Cómo va? ¿Cómo está, Pablito? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Acá andamos. ¿Cuánto hacía que no tomaba mate? ¿Cuánto es que tomé la última vez? En Cusco, en la Plaza de Armas de Cusco. Bueno, la cuestión, que estoy acá con unos chicos. Joaco. Seba. Seba. Flo. Florencia. ¿Y Pablo? Tocayo. De Necochea. De Necochea. Ayer me mandó un mensaje Joaquín y me dijo, estoy en Puerto Malabrigo, estoy en este lugar, qué sé yo, venite porque tengo un disco. Eso no me lo olvido más. Un disco para cocina. Ya me pusieron ahí. Y dije, listo, ya está, yo me voy. Saqué la cuenta y eran 375 kilómetros. Y bueno, por eso salí hoy temprano, por eso salí a las 5 de la mañana y llegué. Llegué a Puerto Malabrigo. Y asentando la moto encima, a 50 kilómetros por hora. Viajo solo y es lindo, es lindo encontrarme con otros viajeros. Estamos ahí nomás del mar, fíjense. Y sí, efectivamente, Puerto... ¿Cómo es que se llama? Malabrigo. Chicama y Puerto Malabrigo, este lugar donde estamos, es un point muy bueno para los surfistas. De hecho, sos surfista y Pablo también, ¿no? Vienen a eso. Sí, señor. Vienen ahí. Esta es una de las olas más largas del mundo. ¿La ola izquierda? Sí, la ola izquierda es una de las más largas que hay. O sea que podés estar cuánto tiempo surfeando. Sí, podés llegar a estar con el suel apropiado, podés llegar a estar un kilómetro y medio, dos kilómetros, tenés de ola. En diferentes secciones, en dos o tres secciones. Tiene que estar el suel, tiene que haber ola. Que probablemente haya ahora, martes, miércoles, jueves. Ah, ya estás esperando. Sí, así es, sí. Bien ahí. Bueno, los chicos son de corriente, están viajando en la Peugeot Boxer. Y Joaquín está viajando en la combi esta, que está buenísima. Bueno, después la vamos a chusmear un poquito. Ahora vamos a tomar unos mates. Voy a relajar un poco porque fueron 12 horas en la ruta y 375 kilómetros. Dulce de leche, no, qué lindo. Mirá, mermelada de frutilla. Eso es lo que vale. Este es el tradicional dulce de leche, el pote grande. ¿Cuánto tiene? 5 kilos, 3 kilos. 3 kilos. 3 kilos de dulce de leche. La tatá. No, no, no. Joaquín, lo estamos comiendo nosotros. No, no, no. Esto, gente, esto no tiene precio, eh. Para ustedes lo mejor será surfear la ola izquierda. Para mí comerme una cucharada de dulce de leche. Guau, qué bueno que está. Sí. Mirá la comidita que se mandó Joaco. ¿Qué es, Joaco? A ver, contanos. Es una vaca al disco. Bueno, ¿verdad? Cerdo, cerdo. No, no, vaca. Ah, vaca, eh. Bueno, la cuestión es que Joaquín cumplió con su palabra, con el mensaje que me mandó. Venite que tengo un disco. Así que gracias, gracias por la invitación, Joaquín. No, por favor. Esperaba encontrarme con Joaquín nomás y me encontré con Flor, con Seba, con Pablo. Un gustazo compartir con ustedes. Viene lo que es esta comidita. Sí, bien. Ahí vamos. Buen provecho. A ver qué tal está. La cama está media dura posta. Me diga si le mirá con un solo ojo, pero el sabor está buenísimo. Sí, sí. Acampada de lujo la de esta noche, eh. Acá tengo el colchón y miren la almohada que tengo que me prestaron los chicos de la combi. Y también tengo esta frazada acá por las dudas. O sea, tengo la bolsa y encima tengo esta frazada por las dudas. Así que frío esta vez. Esta noche creo que no voy a pasar. Haciendo memoria, creo que es la primera vez que acampo en la playa. Siempre quise acampar en la playa y nunca se me dio. Nunca encontré un lugar. Nunca se dio en el viaje. Mañana les cuento esta nueva experiencia, a ver qué tal estuvo. Buenos días, gente. ¿Cómo están? Una muy buena noche. He pasado de las mejores noches que he pasado acampando. Linda temperatura. Esta vez nada de frío. Súper cómodo. Aparte con la almohadita de esta. La almohada para mí es fundamental. No sé, me puede faltar cualquier cosa. Me puede faltar el colchón. No puedo tener un techo. Pero la almohada es sagrada. Bueno, en este caso me prestaron una de los chicos. Yo obviamente no me llevo esta almohada en la moto. Dormir escuchando las bolas también. Te relaja un montón. Así que linda noche. Hemos pasado acá. Les quiero mostrar el recorrido que hice por Perú. Ahora hacia el sur. Bajando desde Piura. Donde arreglamos la moto. Hice toda, 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 toda esta bajada. Hasta Puerto Chicama. O Puerto Malabrigo. Donde estoy ahora. Fueron 375 kilómetros. Uno de los días que más kilómetros hice en todo el viaje. El de ayer fue un día larguísimo. Y sobre todo porque tenía que ir a 50 kilómetros por hora o menos. Asentando el motor de la Econo. Por suerte salió todo bien. La Econo se comportó de maravillas. La estamos asentando muy de a poquito. Ahora le voy a controlar el aceite. Pero marcha todo perfecto. Así que Gabriel hiciste un trabajo impresionante en la moto. Se preguntarán por qué estoy bajando si estoy yendo a Alaska. Lo expliqué por Instagram. Por ahí algunos no me siguen por Instagram. Así que lo voy a explicar. La idea es regresar a Cusco. Acá de alguna manera terminó mi viaje. Siento que en Cusco es donde quedé. Porque a partir de ahí se complicó todo con la estadía. Tuve que mandar la moto por encomienda al norte para salir a Ecuador. Renovar la estadía. Entonces mi orgullo de viajero hace que quiera volver a Cusco para retomar el viaje desde ahí. Y además para conocer. O sea para visitar Machu Picchu y Aguas Calientes. Me va a llevar varios días. Llegar hasta Cusco son miles de kilómetros. Pero despacito vamos a ir avanzando. Y bueno no puedo perder mucho tiempo. Porque si bien me dieron 90 días. Las rutas y los recorridos se hacen largos acá. Por las distancias. Voy a tener que volver a cruzar la cordillera para llegar a Cusco. Volver a cruzar la cordillera para salir. Así que todo lleva tiempo. Tengo unos cuantos días para recorrer Perú. Pero tampoco me puedo dormir. Tampoco puedo relajarme mucho. Porque tengo que bajar bastante. Más de la mitad del país tengo que recorrer hacia el sur. Acá pasó la noche. La nave está cayendo como una especie de rocío. De vuelta agua salada. Que no le va a hacer muy bien a la moto. Pero eso sí. Es inevitable. Estás al borde del mar. La brisa vuela. Y bueno. Se te va metiendo en los metales. No hay nada que hacerle. Acá comimos anoche. Esta es la combi de Joaquín. Que debe estar por ahí surfeando. O no sé dónde habrán ido los chicos. Esta es la combi de los chicos de Corrientes. Y esta camioneta acá es la de Pablo. Acá tiene su tabla de surf. Estuvo surfeando desde temprano. Ahí está el traje de Neoprene también secándose. El mundo del surf lo desconozco totalmente. Es la primera vez que tengo contacto con surfistas. Que me hago amigo de surfistas. Y seguramente en alguna oportunidad, en algún momento del viaje voy a surfear. Porque voy recorriendo toda la costa del Pacífico. Así que en algún momento tendremos la oportunidad. Y acá pasé la noche. Acá puse la carpita. Está muy bueno acampar en la arena porque es súper suave. Como que la arena se amolda. Y es muy, muy cómodo. Ahí tenemos un amiguito que está bajando. Hola Chicho, ¿cómo andás? Hola loco. Perro playero. Perro surfer. Lugar súper tranquilo. Puerto Malabrigo. Súper relajado. Ahora es temporada baja. En realidad hay muy, muy poca gente. Está todo muy parado. Muy tranquilo. Pero en el verano supongo que se pone... Se activa mucho más por el tema de los surfistas justamente. Igual se ven algunos surfistas. Hay algunos locos que se animan a pesar del frío y del agua que debe estar helada. Obviamente surfean con trajes de neopren. Sería imposible con el frío. O sea, habría que ser muy guapo realmente para bancarse el frío que hace. Les quería mostrar este barquito. La ola izquierda perfecta más larga del mundo. Puerto Chicama, Malabrigo, Perú. Por eso es tan conocido este lugar. Porque acá está la famosa ola izquierda que va surfeando de derecha a izquierda más larga del mundo. Por eso este punto para los surfistas es muy nombrado, muy conocido. Yo la verdad que no lo conocía, pero me gustó mucho. Súper tranquilo. Aprovecho para contarles otro tema, nada que ver. Que finalmente voy a estar en San Juan. Voy a estar en el evento internacional de mototurismo. San Juan, Argentina. Vamos a estar ahí presentes. Va a ser el 7, 8 y 9 de octubre. Así que ahora sí, confirmado. Todo el mundo invitado va a ser un evento súper divertido. Vamos a estar compartiendo con... Mirá que el loco. A fondo por la playa. Vamos a estar compartiendo con motoviajeros de toda la Argentina y de otros lugares también. Seguramente van a venir de Chile, de otros países. Así que gente, pronto nos vemos en San Juan. Estoy re manija por vivir ese evento. Por volver a encontrarme con muchos de ustedes. La Econo va a quedar acá en Perú. Yo me voy para Argentina unos días a participar del evento. Luego regreso y retomamos el viaje hacia Alaska. Hay muchísimas actividades. Les voy a dejar en la descripción el cronograma de lo que va a ser el evento. Y tienen un contacto ahí también para hacer sus consultas y para inscribirse si así lo desean. Termino de preparar todo y continúo con el viaje. Muchas ganas de quedarme en Puerto Malabrigo, les soy sincero. Pero bueno, hay que seguir con el Proyecto Alaska. El objetivo ahora es llegar a Cusco para visitar Aguas Calientes y Machu Picchu. Todas mis energías están puestas en ese objetivo ahora porque la fecha tiene que ser precisa. Ahora a Machu Picchu no podés llegar cualquier día y sacar la entrada. No, tenés que decir el día que vas a ir. El horario está todo muy, muy organizado. No puedo llegar ni un día más tarde porque pierdo la entrada al sitio arqueológico. Les mando un abrazo grande, gente. Gracias por acompañarme en este video. Gracias por estar del otro lado. Y será hasta la próxima aventura. Abrazo grande desde Puerto Malabrigo, Perú. Chau, chau. Gracias por todo. Y pinché la rueda trasera. Y pinché la rueda trasera. Oh, fuck. Qué cagada.